Estamos otra vez aquí y ya preparándonos para la Navidad. Yo ya he empezado a sacar algunas cosillas, pero he dicho, ¿cómo no van a saber hacer pan? Pues si ya habéis progresado un montón. Y además yo creo que todos deseamos aprender a hacer pan alguna vez en nuestra vida. Y con este pan vais a quedar espectacular. Entonces, ya veréis qué facilito es. Vamos a empezar. Aquí tengo 350 mililitros de agua. Hay que medir muy bien las cantidades, porque si no después nuestra masa no nos queda perfecta. Entonces, empezamos. 350 mililitros de agua. Y dos cucharaditas de aceite. Y dos. Esto lo voy a meter en el microondas, a templar. La temperatura también es importante, porque no puede estar ni muy caliente, ni hirviendo, ni fría. Hombre, lo ideal es la temperatura ambiente. Pero bueno, como a lo mejor tenéis mucha prisa, pues lo templáis 10 segundos en el microondas. Vamos a meterlo en el microondas otra vez aquí, con nuestro agua y nuestro aceite templado. Y ahora vamos a echar levadura de panadería. Lo tenéis en todos los supermercados, en la zona donde tenéis la masa para empanadillas, son estos cuadraditos. Y para nuestra cantidad de agua y harina que vamos a echar, necesitamos 30 gramos. Cada cuadradito son 25. Con lo cual vais a necesitar esto y un poquito más. Y todo tiene que estar a temperatura ambiente. Pero si habéis llegado y no os ha dado tiempo, bueno, pues lo vais a calentar un poquito con vuestra mano. Lo vais deshaciendo, le vais dando un poquito de calor. A medida ya vais deshaciendo vuestra levadura de panadería. Si no la tenéis en bloque, también se puede encontrar en polvo. Miráis las especificaciones de vuestro envase y veis la cantidad que necesitáis. Pero esto es facilísimo y lo tenéis en todos los sitios. Y ahora lo revolvéis con una cuchara. Vamos a ir echando la harina. La harina que son 430 gramos de harina. Y vais echándolo, bueno, pues poco a poco. Vais revolviendo con vuestra cuchara para que se vaya disolviendo. Y le echáis una cucharadita de sal. Yo tengo estos aparatitos que miden, pero vamos, con una cucharada normal, ya está. Tener cuidado, tampoco os paséis de sal, porque el pan demasiado salado, ni muy soso, ni muy salado. La mejor harina es la harina de fuerza, porque os va a subir muchísimo mejor el pan. Y la tenéis también en todos los supermercados. Al lado de vuestra harina normal, tenéis la harina de fuerza. Contad que esta cantidad, si queréis menos pan, pues hacéis la mitad. Pero tiene que ser justo la mitad. Las cantidades son muy importantes. El calor del pan es importantísimo. Una vez que tenéis esto, que yo ya me he preparado hoy con mi coleta, y vamos a remangarnos un poquito, vamos a amasar. A mí me encanta lo del amasado, porque aquí podéis disfrutar, es una terapia maravillosa. Porque le vamos a dar una serie de golpes al pan, que os vais a quedar, vamos, encantados. Entonces echamos un poquito de harina en nuestra encimera, para amasar, y siempre hacia adentro. Tenéis que ir amasando hacia adentro vuestro pan. Y ir cogiendo, porque las manos, llegará un momento en que este pan no se os puede pegar a vuestras manos. Y con fuerza. Tenéis que amasar, pues, de 5 a 10 minutos. Mejor 10 que 5. Bueno, y como esto lo estamos haciendo a mano, pues para que quede bien amasada vuestra masa, ahora cogeis y con todas vuestras fuerzas, pa, y os quedáis de un a gusto. Pensad en quien queráis, que vuestro pago os lo agradecerá. Un poquito más de harina, porque veo que se me está pegando. Y está quedando la masa maravillosa. Si queréis darle otro buen golpe, pues le dais otro buen golpe. Así, con fuerza y energía. Hasta que vuestra masa la veáis esponjosa. Esta masa, ya os digo, que es la tradicional para el pan. ¿Qué diferencia va a haber? Pues que nosotros la vamos a meter inmediatamente en el horno y no vamos a tener que esperar a que crezca. Porque si lo hacéis de forma tradicional, lo tenéis que meter en un bol, taparlo, esperar a que leve, a que crezca esta levadura que fermente, que tardará de una hora o una hora y media. Después quitarlo, amasarlo, quitarle los gases al pan y volver otra vez a dejar reposar mientras que hacéis vuestro bollo. Y esto lo vamos a suprimir y ahorrar muchísimo tiempo. Y aquí lo vamos a tener 10 minutos amasando y 45 minutos en nuestro horno. Lo vamos a poner en un recipiente para meter en el horno, que esto también es fundamental. Los hay más pequeños. Yo he aprovechado dos que tenía de cristal, que me encajaran. Vamos a coger con un papel de cocina, echamos un poquito de aceite para que no se os pegue. Y para no mancharos, y también la otra superficie, que no nos va a que hacer tanto. Pero bueno, si por si tenéis un cacharrito más pequeño, pues lo aceitáis y lo metemos. Y ahora, lo que vamos a hacer, le vamos a hacer unas rajitas. Si vosotros queréis, en el momento en que le echéis la harina, podéis echarle lo que queráis. Sésamo, avena, incluso si quieres hacer un pan un poco más especial, pues ajito triturado, orégano. O sea, se puede meter en ese momento lo que vosotros queráis y darle el sabor que vosotros queráis. Para que crezca mejor y más fácilmente, pues como un enrejado. Le echáis un poquito de aceite en la superficie. Si queréis podéis volver a fijar vuestras rajas. Y yo voy a echarle un poquito de avena. Entonces, cogeis vuestra avena, se la echáis por encima, si queréis, o no le echáis nada. Y ahora listo. Lo único que tenéis que hacer es meterlo en el horno. Ponerle la tapadera para que coja humedad, que es lo que va a hacer que suba. Pero lo fundamental, no os olvidéis, es que vuestro horno esté frío. Meterlo en frío, meterlo en frío, lo encendemos a 220 grados y poner el reloj para que os suene a los 40-45 minutos. Lo metemos en nuestro horno, ya sabéis, frío. Lo encendemos arriba y abajo y 220 grados. Bueno, pues hemos sacado nuestro pan del horno a los 45 minutos. Comprobarlo, poned primero 40 y lo comprobáis, porque depende de la potencia un poco del horno, de la fuerza. Bueno, ahora lo que tenéis que tener muchísimo cuidado, por favor, siempre con protección, para quitar del horno. Y sobre todo cuando quitéis la parte de arriba, porque sale mucho vapor. Por eso conseguimos este pan, por el vapor que hay dentro. Entonces, con muchísimo cuidado, porque os podéis quemar. Y aquí lo podéis colocar para servir. Aquí lo tenéis, de auténticas cocineras. Y en los recipientes los tenéis en grandes superficies, donde os venden, pues, homenaje de cocina, vasos, también comida, ¿eh? O sea, que lo tenéis en muchas grandes superficies, tenéis estos recipientes, los podéis comprar. Aquí tenéis vuestro pan, os va a salir perfecto y precioso a vosotros también. Que lo disfrutéis como siempre. ¡Qué boca tan grande tienes! ¡Es para comerte mejor!